Para los trabajadores de la empresa de Correo Camagüey, los tiempos más difíciles se convierten en retos, pues aún en medio de esta cruel pandemia no se han dejado de prestar ningún servicio. Ahora, con énfasis en la recepción y distribución de bultos postales nacionales y extranjeros, ascendiendo a más de 20.000 estos en un año, debido a las restricciones de envíos por vías marítimas, aéreas y transporte por carreteras. Hace aproximadamente dos años atrás, nuestra empresa recibe aquí entre 3 y 4.000 paquetes internacionales en el mes. Hoy estamos sobre los 20.000 paquetes, es decir, que este servicio ha tenido una gran demanda y una aceptación por la población como alternativa para resolver el problema de la entrega en el menor tiempo posible. En el centro de clasificación postal de la provincia se están implementando las entregas en el procesamiento en dos turnos de trabajo, es decir, un turno de 7 a 3 de la tarde y un turno hasta las 11 de la noche para agilizar el procesamiento de los envíos postales. Y en las unidades de correo en la provincia, también como alternativa, se está priorizando a raíz de la restricción de movimiento, se presta el servicio a la población hasta las 11 de la mañana y de 11 a 3 de la tarde, con la aprobación del Consejo del Grupo Temporal de la provincia, se trabaja también el tema de la paquetería para priorizar la entrega a los clientes. En la empresa Correos Camagüey, con sus 81 unidades, se garantiza la distribución de paqueterías de manera confiable para que lleguen a las familias disímiles tipos de recursos con pesos que pueden llegar a los 10 kilogramos. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.